Sofía Cecibel Valencia La Chinita tiene 23 años Su estatura es de unos 60 metros Y su peso 130 libras La Chinita en acción Muy bien Chinita Pasemos a la segunda etapa La autopresentación Para conocer un poco más de ti Buenas noches Me gustaría ser una chica de negro Porque en primer lugar me considero Una mujer atrevida, dinámica Alegre Me gusta hacer locuras Y que mejor que el staff de tal para cual Para aprender cosas nuevas Gracias Muy bien Opinión Este signo zodiacal Virgo 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 ¿Cómo te llama me dijiste? Sofía Cecibel Valencia Sofía La Chinita Muy bien, 23 años aquí está Lo que pasa es que cuando uno hace este tipo de casting y cosas así El micrófono tiene que ser parte de nuestra vida Parte de lo que hacemos Entonces cuando tú no tomas ese micrófono Y tú no te apoderás de ese micrófono Se siente inseguridad Y yo te siento muy insegura a la hora de tus palabras O sea, aquí es de venir a hablar bien Aquí es de venir a pronunciar bien las palabras Porque no se trata de que las chicas de negro sean simple adorno de tal para cual Sino que salgan con su talento a entrevistar tal como lo hizo Tuti Y ahora el resultado es que Tuti se quedó con nosotros Entonces, y también la otra chica de negro participa en la novela ¿Verdad? Yo le voy a hacer una... Entonces, permíteme Entonces yo siento un poco de inseguridad en el micrófono Es mi opinión Yo le voy a decir una cosa Yo creo que eso se puede arreglar A medida que vaya pasando el tiempo ¿Verdad? Dato de clases de vocalización La bonita la chiquita O algo Además podemos utilizar la pargo muy importante Se parece a la cantante aquella de... Déjela No, amiga Tengo un corazón Ah, la bonita A la amiga Gabriel A la amiga Gabriel Sí se parece Pero a Miriam Hernández también A la amiga Yo le veo una cara simpaticísima ¿Verdad? Tal vez la posición de la actitud Sí siento que debería de trabajar un poquito más Diamante en bruto No te entiendo Sí, sí Preguntémosle a nuestro jurado invitado Si quiere probarla ¿Quiere probarla? ¿Quiere probarla? ¿Quiere probarla? Está descubriendo con esta ley ¿Quiere probarla? ¿Quiere probarla? ¿Quiere probarla? ¿Quiere probarla? Ahora vamos con la calificación de los señores del jurado. Sí, está bien, me parece. Tiene que reunir las tres letras. Muy bien, muy bien.